El límite entre Bejer y el río Convinente es la separación. Justo en este límite, aquí está, en una zona inundable, se pretende instalar la zona residencial de Macucay. Nosotros hemos estado en contra desde el 2004 a la instalación que aquí pretende hacer el Ayuntamiento de Bejer. Está reactivada, ha venido un fondo de inversión que quiere invertir aquí y vemos que peligra esta zona del litoral. Nosotros abogamos por un nuevo modelo turístico que no acabe con sus recursos y que no tenga recursos como el de esta playa en esta situación de caos y abandono.